¿Todo el mundo sabe lo que es un Training Topic? A ver, ¿alguien? ¿Cuánta gente sabe, o mejor, cuánta gente no sabe de aquí lo que es un Training Topic? ¿Un tete? ¿Nadie? Vale, pues vamos a empezar con una pequeña introducción, gracias... Ah, no sabes, vale. Pues los Training Topics son los temas del momento, es decir, el tema que más de moda está en ese momento. Twitter tiene una lista, aquí a la izquierda, siempre, no en todos los países en realidad, pero en el caso del Twitter en el Estado Español sí, en el que se ven los diferentes temas en ese momento. ¿Vale? Como veis hay unos cuantos temas que tienen etiquetas, que son hashtags, y otros no. Aquí hay uno que me sirve muy bien de ejemplo para lo que voy a explicar. We want Justin in Norbert. Queremos a Justin en nuestra... Tenemos preparada... O sea, en nuestra cama. Y digo que me va a servir muy bien porque... Antes decía que los movimientos durante un tiempo hemos sido las putas amas. Las que son las putas amas de la utilización de Twitter son las believers. Las fans de Justin Bieber son las mejores en Twitter. En Twitter. Y no lo digo con ironía. De hecho, Twitter es una herramienta que han ido modelando las believers. Directamente han influido en cómo Twitter calcula el algoritmo para los trending topics. Si me abres la otra pestaña que teníamos preparada. Aquí está. Tenemos mucho que agradecerle a este tipo. Y lo digo en serio. Tenemos mucho que agradecerle a él y sobre todo a sus fans. Porque Twitter es muy importante que entendamos y además es gracias a este, gracias a las fans de este señor, de aquí, de este chaval. Twitter no premia a la hora de calcular un trending topic la cantidad de tweets y no premia tampoco cuántas veces, o sea, ni el tiempo. Sino que hace un cálculo para ver la irrupción de un tema en un momento. Si calculara únicamente la cantidad de tweets que nombran una etiqueta para calcular un trending topic, Justin Bieber sería trending topic todos los días. De hecho, lo era. Es decir, antes de que Twitter modificara su logaritmo todos los días, el trending topic mundial, es decir, el hashtag que salía encima de la lista esa que hemos visto, cada día era Justin Bieber. Entonces, aquí, antes ponía siempre Justin Bieber, Justin Bieber, Justin Bieber, cada día. Y gracias a las fans de Justin Bieber, Twitter se dio cuenta de que lo importante no es cuántas veces se repite una palabra en un tweet, sino que lo que hay que premiar es la irrupción de ese tema. Por lo tanto, el tema que consigue que más gente se sume a la conversación. No es el tema que más veces se repite, sino el que consigue que usuarios que no están activos en ese momento se sumen a esa conversación. Por eso, un solo usuario no puede crear un trending topic. Es decir, por muchos tweets que envíes y por muchas veces que copies una etiqueta en un mismo tweet, eso no sirve para nada. Lo que sirve para crear un trending topic es que más gente se sume a la conversación. Ahora, por lo tanto, ¿qué hacen las believers? Como saben que les han bloqueado la posibilidad de que sean trending topic cada día, lo que hacen es ponerse de acuerdo en una frase y ahora ya ellas, que van muy por delante de nosotras, ni siquiera utilizan los hashtags, porque los hashtags no pueden ser trending topic varias veces, sino que una vez que un término ha sido trending topic, no puede volver a ser. Las believers que, como digo, saben mucho más que nosotros y que nosotras y que son mucho mejores, lo que hacen ahora es utilizar, si puedo subirlo para que se vea bien, copiar una frase entera y repetirlo masivamente. Masivamente, como decía, no copiado por pocas usuarias en cada tweet, sino aquí. ¿Veis? We want Justin on your bed. Es trending topic porque hay millones de usuarias en estos momentos que están copiando eso en diferentes tweets. Y que están utilizando esa misma frase en diferentes tweets. Que es brutal porque es justo el ejemplo que queríamos poner para esta sesión y nos lo han hecho gráficamente muy bien. Como decía, tenemos que aprender de las believers y tenemos que saber que una campaña no es únicamente que unos pocos usuarios repitan una etiqueta en miles de tweets y en cientos de tweets. Eso, al final, no crea trending topics, sino que lo que genera es ruido. Sino que tenemos que ser capaces de que, a través de esa etiqueta, cada vez más gente, en un lapso de tiempo muy concentrado, se sume a esa conversación para que seamos capaces de llegar a esta lista, bueno, a la otra, y podamos estar como mínimo a la altura de las genios que son las fans de Justin Bieber. Son las genios de la comunicación y no lo digo con ironía. ¿Empiezo? Vale, a mí me toca ahora explicar cómo montar una campaña en Twitter y preguntar después. Si te quieres hacer believer de Justin Bieber, nosotros no intervenimos, no opinamos sobre esto. Entonces, así, brevemente, una cosa es que tenemos hashtags que vamos alimentando y así, y para tirar una campaña queremos llegar a ser trending topic y rumpir rápidamente hacia un objetivo concreto de significado. Para montar una campaña colectiva hay muchas formas. Nosotros explicaremos una y intentaremos poner algún ejemplo de campañas que han funcionado. Entonces, primera cosa que vamos a hacer es definir un hashtag sobre esa campaña en concreto, ¿no? En el tema, por ejemplo, la PAS, la plataforma de los recortes de la sanidad, que usó el hashtag SOSSANITAD, que es un hashtag que ya marca una línea de significado. Bueno, ahí, o tenemos stop desahucios, tenemos 15M, y así. Ahí, dependiendo del alcance que pensemos que puede llegar a tener nuestra campaña y cuánto tiempo queremos mantenerla en Twitter, podemos pensar también varios hashtags para diferentes días. Porque, como decía Ibai, o sea, un hashtag no va a ser trending topic dos días seguidos. Es la irrupción en ese momento en concreto. Para evitar algo que está pasando muchas, bueno, o que ha pasado mucho después del 15M, que es, mañana hacemos trending topic esto y luego no lo es, está guay. Las campañas, igual que lo hacemos en analógico, nos las curramos en virtual, en Twitter. Eso, o sea, una de las propuestas es, si podemos, abrimos un PAS, el PAS explicó ayer qué era, ahí lo trabajamos varios días antes, podemos poner varias propuestas de etiquetas, con el más uno o el menos uno vamos votando esas etiquetas, intentamos que eso expliciten qué tipo de significado, o sea, de qué va nuestra campaña, y a la vez también que sean cortas, que funcionen, si pueden tener sentido del humor mejor. En ese PAS, aparte de votar los hashtags, si tenemos un manifiesto o tenemos contenido, podemos hacer tweets ya concretamente, o sea, traducir nuestro manifiesto, nuestro comunicado a tweets, de manera que la gente de nuestra comunidad, de nuestro colectivo al que le vamos a dar el enlace a ese hashtag, puede pillar directamente esos tweets, si no tiene que inventarse uno nuevo, si no tiene tiempo, o nos aseguramos también de que determinados contenidos son los que van a salir más en ese hashtag y ese trending topic que vamos a crear. Aparte de eso, si es una campaña que tiene bastante, o sea, perdurabilidad en el tiempo, calendarizamos también qué días sacamos unos contenidos, qué días otros, qué días sacamos unos hashtags y qué días sacamos otros. Y a partir de ahí, entre todos, o entre los que estén llevando más la cuenta y la campaña, se establece un día y una hora para tirar el hashtag con esos contenidos. Intentamos que no seamos solo nosotros, a no ser que nuestra comunidad sea ultra, mega, amplia, sino también avisar por vía DM, hay gente que está más a favor de la política del DM, gente que menos, pero podemos avisar por DM a nuestros aliados o a la gente que pensamos que se puede sumar a esa campaña, de, eh, o mañana lanzamos a las once este hashtag, que además también lo que harán es contribuir con contenido a esa etiqueta que nosotros llevamos a ir llenando de contenido. Y solo dos apuntes más, que es, en Twitter no estamos solos, entonces pensemos un poco el contexto. Seguro que nuestra campaña es mega importante, pero lo son otras muchas. Si es un día que hay una mani o que sabemos que hay otros eventos, reforcemos esos eventos y, pues, pongamos nuestra campaña, o si la puede llegar a reforzar ese evento, hagámoslo antes, o sea, tengamos en cuenta el contexto de la gente que está, que está también en Twitter. Y luego, a nivel técnico, si podemos, con la herramienta de imagen que comentaba antes el Toret o con algunos de los gestores, lo que hacemos es programar también tweets y retweets. Es decir, no tenemos que estar todo el rato delante del ordenador para tener que, o sea, para tuitear esa información o con el smartphone, sino que podemos programar los tweets y los retweets. Los trend topics se construyen también con el número de retweets que hay. Entonces, no dejemos, o sea, no hagamos de monolíticos, sino que también retweeteamos la información de otros compas que sabemos que van a alimentar ese hashtag. Y ahora, Toret, ¿te explica un poco las etiquetas de cómo montar estas campañas? Vale, yo iba a enseñar un ejemplo de buena y mala campaña, pero no conseguimos. Vale, así que, a ver, ahora después Claudia contará un poco distintas culturas de cómo se han creado campañas, dependiendo quién hace la campaña, ¿vale? Pues, por ejemplo, diría que la hicimos de una manera en su momento, pero ahora no, y ahora pues se está creando esta cultura de los afines o los colectivos mandan el DM y tal, para que la gente haga un pat y decir, mañana vamos a tirar esto. A ver, netequiteca, yo he visto, me han llegado muchos de esos DM y muchos los ve y dice, esto no va a salir trending topics ni de coñas, a ver, nada. No va a salir porque está mal hecho, porque se cree que se jauja y que esto es súper fácil y tal. Y no es tan sencillo, o sea, hay que estar bien coordinado, pensar bien las cosas y no solo que el hashtag, no sé, como que la gente no... Un hashtag tiene que tener chicha, ¿vale? Y tiene que ser viral y de alguna manera, muchas veces es un meme, un hashtag, de una manera u otra, o es un acontecimiento, o es una acción. Por ejemplo, sol se mueve, o sea, todo sol se mueve al congreso, ¿vale? ¿Entiendes? Es muy importante, o sea, porque también distinguiría, por un lado, las campañas, y otra cosa es poder, en instantes, momentos que hay acontecimientos, crear los trending que se necesitan, o sea, para que eso suba, ¿vale? Que tiene que ver con el acontecimiento que está pasando. ¿Se entiende esto? O sea, una cosa es, una campaña que tú preparas, quiero dentro de una semana que tengamos... No, no dentro de mañana. Como mínimo, yo diría una semana, ¿vale? Pero bueno. Y otra cosa es, hay un acontecimiento y tiras un hashtag estratégico, o sea, entre cuatro, y lo levantas rápido, ¿vale? Pero eso es mucho de entender la inteligencia y lo que precisa el momento, ¿vale? Eso no se puede preparar. O sea, hay que ser un hotel tal, o tener vista y tal. Y ahí, una de las cosas que estamos viendo en las campañas, es que, yo qué sé, se ponen muchas cosas de hashtags que no saldrán nunca más en la historia de la humanidad, ¿sabes? Porque o son muy largos, o no son sexys, o por lo que sea, o sea, hay bastantes razones. Y a veces es difícil explicarle a la peña por qué no van a salir, porque creen, no, este es súper bueno tal, porque... Bueno, vale, entendéis un poco... Este es uno de los problemas. Entonces, seguimos con la etiqueta. Ahora, si hacemos la táctica de los PAD, como un perfil bastante claro de cómo tiene que ser la campaña. Nadie lanza a menos de las ocho de la tarde o la hora que sea. Nadie, ¿vale? Y lo va a lanzar esta identidad. Porque hay un problema con la cultura de los DM, que todo el mundo da y cada uno hace lo que quiere, y pongo mi fricada, y le llega al que no le tiene que llegar, y hace lo que quiere, ¿vale? Es muy importante que haya. ¿A qué hora se tuitea? ¿Qué se tuitea? Ejemplos de tuits que puedan funcionar. ¿Dónde están los blogs, las páginas, los contenidos que tenemos que linkar? O sea, es importante esa ordenación, o sea, colectiva, de cómo se va a funcionar la campaña, ¿vale? Entonces, el grupo promotor, como decíamos el otro día, que a lo mejor son cuatro o cinco, establecen más o menos esas normas y dan una forma de participar, que es a lo mejor poner tweets, o decir más uno, o añadir información. Pero respetar mucho, o sea, es como el criterio de la campaña. El otro consejo importante. Hay muchas bandadas, ¿no? Veamos el otro día lo de las redes. Hay gente que está en un lado, pero hay muchas a la vez. ¿Qué está pasando ahora? Cinco campañas de trending top y el mismo día por la mañana. Absurdo, porque no va a salir ninguno y porque tal. Es difícil sincronizarse porque es una cosa que tú no estás diciendo. Entonces, a lo mejor hay dos grupos en la ciudad que están preparando algo. Vale, esto es uno de los problemas que tenemos que todavía yo creo que no hemos conseguido resolverlo. ¿Sí? Vale, y la última cosa de la netiqueta. ¿Sabes qué? Bueno, yo creo que ya está. Una cosa que se me ha olvidado que te ha pasado por encima ahora es tener material adjunto preparado. O sea, los enlaces, vídeos, documentos, tal. O sea, no solo que sean los 140 caracteres en texto plano de Twitter, sino toda la información de la campaña. Ah, es una... Hacer un trending topping sin campaña o sin una web y sin contenido y tal, normalmente es una chorrada, básicamente. ¿Sabes? Porque no estás diciendo prácticamente nada. ¿Vale? Me refiero en el sentido de si vas a lanzar una idea para hacer un trending topping sin contenido detrás, es absurdo. Otra cosa es que sí mola hacer trending de momentos de cosas que pasan, o sea, con una opinión colectiva, ¿vale? Bueno, yo paso la palabra. Un par de recomendaciones sobre esto de los pads. Normalmente, el equipo que está trabajando esa campaña crea un pad en el que se dice, pues eso, a tal hora se va a lanzar esto, se va a lanzar desde la cuenta tal, esperar todos a que esto esté tuiteado desde esa cuenta y entonces ya empieza ahí todo el mundo. ¿Vale? Y tenemos ahí todos nuestros materiales, el link al blog, tal, tal, súper ordenado, súper guay. Hay gente que le gusta tuitear el pad o mandarlo por mail o por como sea para que todo el mundo tenga acceso a todos esos materiales, o sea, caca. No, eso no se hace. Eso no se hace. Mantenerlo privado es importante cuando estás pensando en la estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más, o sea, es que en Twitter está todo el mundo. Están las believers, estamos nosotros y hay millones de personas más. Entonces, lo más fácil es que entre cualquiera, se ponga a escribir allí la redacción de sus vacaciones por encima de nuestro texto y luego la gente que entre ya no sepa ni lo que es aquello. Además de que, si os acordáis, los pads tienen un límite de 16 personas, con lo que puede pasar que nos entren 16 personas y nosotros mismos no podamos entrar en nuestro propio pad. Entonces, nunca, nunca, nunca se tuitea ni se difunde nuestro pad de materiales. Se hacen espejos, se copia ese pad con la información que queremos hacer pública que no tiene por qué ser toda. O sea, aquello que queremos que la gente difunda, hacemos otro pad aparte que si lo estropean no nos da igual porque es una copia. Es más, podemos hacer 4, 5, 6 para que haya 16 por aquí, 16 por allá y 16 por el otro lado y eso sí que los podemos difundir. Pero la fuente original, nunca, nunca. Eso es un error grave. Yo quería una cosa que se me ha olvidado decir muy rápido. O sea, no es lo mismo hacer una alianza para hacer un trending topic con identidades personales que colectivas. ¿Vale? ¿Se entiende esto? No es lo mismo que Acampada Sol le diga Acampada BCN y ya debemos que hacer real ya. Mañana queremos lanzar esto, que no debería estar bien porque mañana no debería ser, debería ser una semana antes. ¿Vale? Que es lo que nos estamos encontrando ahora. O que Alicia, Jason y Michael se pongan de acuerdo los personales en hacer una campaña. ¿Vale? Lo digo porque, porque, o sea, ya se ha demostrado que entre un grupo de personales se puede levantar un trending. Si está bien hecho la cosa y si el tema es pertinente y tal. Pero lo que pueden levantar, Acampada Sol, Demócracia Real ya y Acampada BCN juntas, si está bien preparada la campaña, peta. ¿Vale? Peta muy rápido porque tiene 250.000 followers. O sea, yo que sé, si lo que estás tirando es bueno, si lo que estás tirando es malo, o sea, no lo levanta nadie. ¿Vale? O sea, en esta campaña también podemos añadir a amigos y enemigos, en el sentido de dependiendo de qué campaña, también si lo que queremos hacer es una interpelación directa a determinados, o sea, miembros del ayuntamiento o así, podemos hacer una recopilación de las personas, o sea, pues antes hemos visto en la lista de Xnet de políticos pro ley Sinde, ¿no? De cómo hacerles interpelaciones y hacer que o se vean obligados a responder o que no vuelvan a responder nunca más. O sea, Sinde es alguien que seguro que nunca tendrá Twitter porque nos la comeríamos. Entonces, o sea, las menciones también las podemos usar para alianzas pero para señalar enemigos. Una puntualización solo como usuarios. Ojo con el campañismo porque a veces estamos ahí en la conversación global y tal y de repente aparece algo súper atractivo que nos gusta que tal y que nos parece que es una acción guapa y luego resulta que es una campaña de un partido político que apesta y no nos gusta. O sea, pero no nos están diciendo que es eso. O sea, ojo con el lado oscuro de la fuerza. Saber de dónde vienen los hashtags, ¿vale? Pues cómo se originan y no ponernos a tuitear, aunque sea, o sea, un hashtag que parece guay lo puede estar tirando comisiones o su prima. O sea, tener que mirar bien tal. Hay una forma que no lo hemos explicado de definir los hashtags cuando lo empiezas, que eso está guay, no nos vamos a enseñar la herramienta, pero... Bueno, otra cosa importante es que lo de los 140 caracteres, sobre todo si pretendemos que nos hagan retuits, no los gastemos. Porque si gastamos los 140 caracteres no nos van a poder hacer ni menciones ni retuits ni nada. Entonces, ya sé que es un esfuerzo sobrehumano porque 140 son pocos, le descuentas el hashtag, le descuentas los caracteres de tu propio nombre y se te queda en nada. Pero bueno, hay que hacer ese esfuerzo de concreción máxima, intentar hacer tuits muy cortos que permitan que te retuiteen y que además, si el que te retuitea quiere añadir un más uno o quiere añadir un mola o quiere añadir esto apesta, porque también lo pueden hacer, que tenga la posibilidad de hacerlo. Porque si agotamos los caracteres no lo van a poder hacer. Y sin spamear y teniendo... O sea, y haciéndolo con cuidado también podemos añadir a ese hashtag otros hashtags que tienen que ver con la temática, ¿no? La última... O sea, con transparencia pues estuvimos añadiendo también Open Government, Open Data y así que es alguna forma en la que también estás alimentando esos otros hashtags y diciéndoles Hay esta campaña, o sea, un hashtag también te sirve para salir de tus propios followers y llegar a otra peña que está siguiendo esas etiquetas. Entonces podemos añadir hashtags sin spamear. O sea, si ponemos... Si vamos a lanzar una mani y lo que ponemos es el hashtag VivaGuardiola nos van a tachar de trolls y además no nos interesa ese espacio. Otra cuestión importante es a qué hora, en qué fecha, ya ha explicado Gala, que hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Es decir, si mañana hay un abuelo general no es buen día mañana para lanzar nada porque no va a salir. Si mañana es Navidad tampoco. Es decir, tener un poco en cuenta no solo el contexto de otras campañas que pueda haber de compañeros o lo que sea, sino el contexto que va más allá de nuestro entorno inmediato. Es decir, fechas señaladas o partido del Barça no son buenos momentos porque nos va a ser mucho más difícil. Y luego, ¿a qué hora? Ahí intervienen varias cosas. La hora que nosotros podamos pensar por estrategia o lo que sea y también todas esas herramientas que habíamos hablado de ver a qué hora la mayoría de nuestros followers están conectados y activos. Es mucho más fácil que nos den bola si aprovechamos eso y tiramos una campaña. Miramos qué día de la semana y a qué hora es la máxima viralidad nuestra y aprovechamos para tirar ahí. También si nos conviene por otras cosas, pero que toda esa cosa de analizar los datos y estadísticas y todo eso no es solo por curiosidad morbosa de saber cuántos followers tenemos los martes por la tarde, sino para luego pensar estas cosas y que nos sirva para tener más impacto. Un apunte respecto a estas reglas y a todas las que damos. O sea, como decía al principio, cuando ponía el ejemplo de las believers, no es porque tengamos… O sea, no era por hacer la coña. Cuando decía que tenemos que aprender de ellas, de verdad, es porque también ellas saben todas estas reglas y las incumplen casi todas. O sea, primero han aprendido cómo funcionan estas reglas y ahora cuando Twitter les va poniendo trampas y va intentando que no sigan siendo trending topic cada día, ellas van inventando cosas nuevas. Entonces, también tengamos en cuenta que lo importante es aprender bien cómo funcionan las herramientas y luego intentar hackear su uso. Yo apuesto, por eso digo, yo creo que se nos ha acabado ya, o sea, el tema de crear trending topics con Hasdat, hemos llegado a un límite en el que poco vamos a avanzar por aquí. Creo que las próximas campañas potentes van a ser frases enteras. Toret no se pone de acuerdo, o sea, no está de acuerdo porque no es believer, pero, o sea, en realidad lo que me refiero es que es importante que sepamos todas estas reglas y es importante también que sepamos cuándo saltárnoslas porque hay horas en las que casi nadie tuitea y cuando casi nadie tuitea crear un trending topic es facilísimo, por ejemplo, entre pocas cuentas, ¿no? O sea, que a veces tenemos que hacer excepciones pero siendo conscientes de cuáles son las reglas para poder precisamente saltárnoslas a veces. Y como último apunte que tengamos en cuenta que los trending topics duran de media hora, o sea, todos los trending topics que se crean en el mundo están como media hora, una hora como máximo ahí en la lista. Cada vez que desaparece, o sea, yo odio el típico tweet de ¿nos han censurado? No, no te han censurado, no censuran. O sea, no hay un tipo leyendo todos los trending topics que hay en el mundo que son miles para decir, este, uy, este que está saliendo ahora en Barcelona, para mí que esto es muy chungo, vamos a censurarlo. No hay tiempo material para hacerlo. Simplemente hay millones de usuarios que crean sus propios trending topics y que en ese momento están teniendo una irrupción mayor que tú. Por lo tanto, no es censura. Hazlo mejor y ya está. Bueno, yo primero voy a decir una cosa y ve que no sé si he entendido bien. Los trending topics pueden durar mucho tiempo, o sea, no mucho tiempo de 20 días ni tal, pero pueden durar, o sea, 25 ya, duró dos días ahí, 15, o sea, depende de no solo el algoritmo, lo que ha explicado Iván, la rapidez, pero también... Perdón, es que lo he explicado mal. No, no, la mayoría duran de media a media hora. Lo que premia el algoritmo no es la cantidad, es cuánta gente se está sumando a esa conversación. Si hay cinco días seguidos en los que a esa conversación se van sumando cada vez más usuarios nuevos y cada vez más nuevos mensajes, durará cinco días. O sea, hay hashtags que han durado semana y media. El de Jan25 no es que durará dos días, es que duró semana y media. Prácticamente diez días el mismo trending topic mundial. ¿Pero por qué? Porque cada vez más usuarios hablaban en esa misma... Ahora no sé si lo he explicado mejor. Bueno, ahora, un par de cosas. Una, está guay porque mucha gente, yo creo que a partir de la jornada, mucha gente, me preveo ya un problema que vamos a tener, o sea, la peña va muy saturada de atención, ¿vale? O sea, la gente te pide, por favor, retuite a mí esto, por favor. O sea, igual, voy a leerlo, me voy a leer el artículo y tal. O sea, cuando tienes mucha atención, entender que si queréis feedback las personas son finitas y hay formas elegantes y no de darle la tabarra y pedir ayuda. Vale, el otro dos puntos que nos han tocado y que creo que son importantes. Uno es el tema de que hay, por ejemplo, 15M, si quieres, si nos ponemos ese ejemplo, ha creado una propia sintaxis, si quieres, de trending. O sea, los trending topics, yo qué sé, no nos vamos, no tenemos miedo, sin miedo, no nos representa, acampada, sol. Todo eso es, esto es mi visión personal, ¿vale? Es la gramática que nos une, entre comillas. Son las grandes vivencias colectivas, ¿vale? Experienciadas, participadas, aparte de las experiencias físicas, que de alguna manera generan una cultura. Por ejemplo, empezó BCN sin miedo y después, bueno, empezó sin miedo, BCN sin miedo, o sea, después Madrid sin miedo, si te pegan allí. ¿Entiendes? Como se va creando una memoria, o sea, que va mutando el código, o sea, de alguna manera, que es un código abierto y público de cuáles son esos hashtags, que aparte son compartidos. ¿Vale? Que, como decía Gala, es como cómo se crean esas historias de sentido. Después, formas de utilización, no voy a entrar, pero estaría bien también. O sea, los hashtags también, para mí son un diagrama de futuro. ¿Dónde va lo que no está existiendo? O sea, los hashtags anticipados en el futuro, muchas veces sí, lo crean, performativamente. O sea, vamos hacia ahí. Y si mola que vamos hacia ahí, la gente lo tuitea y sigue, ¿vale? Es importante porque es la dirección estratégica en el espacio mental del momento colectivo, ¿vale? O sea, es tener la capacidad de, en el momento, entender cuál es el estado mental colectivo que hay en el Twitter, ¿sabes? Y en ese momento poder lanzar una dirección, por ejemplo, en Caliente. Yo qué sé, recuerdo después de la movida del Palamén, recuerdo que, no sé, no recordar el hashtag, pues, que salió de, nos vamos ahí a, ¿cómo se llama? A San Jaume. Y fue flipante, flipante como la bandada hizo, pues, nos vamos a San Jaume, empezó a replicar y ¡fum! O sea, cuando nos ponemos de acuerdo en una asamblea insoportable, sin igual, la red se pone de acuerdo como un cerebro colectivo y dice ¡pum! ¡Para allá, tal! O sea, y tiene esta capacidad modular, o sea, de interaccionar y ver lo que están pensando los otros, entonces, modificar tu propio pensamiento y también tu cuerpo. O sea, en la movilidad selectiva de la ciudad. ¿Se entiende? O estoy contando un rollo aquí, te rindo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Entonces, esto, o sea, creo que es importante, o sea, es como la capacidad de procesar información compleja de muchas cosas y actuar a partir de eso. ¿Qué pasa en muchas de las campañas que se hacen? Porque no tienen en cuenta por qué pasa el día siguiente, del tema que se está hablando la sociedad, cuál es el problema y... ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, tú puedes tener una idea muy guay, pero si a nadie le interesa esa idea o no se está hablando de eso... Porque Twitter también tiene mucho qué está pasando ahora. O sea, cuáles son los temas de actualidad, las cosas que la gente está preocupada. O sea, que hay que tener en cuenta mucho el contexto para lanzar los hashtags. No sé si esto es como sentido común, pero creo que es importante entender eso y tal. Y, bueno, también apuntando a lo que comentaba antes él, el sentido del humor, a veces, para tratar temas que a lo mejor no son graciosos, pero darles la vuelta con sentido del humor es algo a lo que mucha gente se suma. Mucha gente que a lo mejor ni siquiera es ni de nuestro movimiento ni de nada, pero le hace gracia y se tiran ahí. Entonces, lo que sea facts es ya como un código propio de Twitter que es como hacer bromas sobre esto, ¿no? Entonces, yo recuerdo unos días antes del 15M lanzamos los 15M facts como hashtag, en plan, bueno, a ver qué pasa. Era un poco experimento. No nos conocían ni Dios en aquel momento. O sea, la semana de antes. Y de pronto la gente empezó a inventarse tweets, ¿no? Como bajó Dios y dijo, el 15M es no sé qué, 15M facts. Y la gente empezó a tuitear cosas graciosas. Entre medio de las cosas graciosas, pues había cosas de verdad, pero siempre como ironizando sobre políticos, sobre temáticas. Y si somos capaces de usar el sentido del humor para tratar otros temas, que eso puede arrastrar mucha gente. Y es una manera difícil, pero efectiva de funcionar. Yo aquí quería añadir que, claro, con el uso político de Twitter no nos olvidemos. A nosotros llevamos un año, por ejemplo, con el 15M en Twitter. Nos parece, en tiempo twitteriano, nos parece mucho más. Pero no olvidemos, o sea, qué había ahí antes de que hubiese ese uso político, ¿no? Y Twitter era esto. O sea, mucha coña, mucha... De hecho, cuando tenemos periodos en los que no tenemos tanto contenido político, se ve lo que queda ahí. O sea, no hay más que ver los trending topics, ¿no? Entonces, que tenemos que tener en cuenta volver a esto, que es una característica propia de la herramienta, ¿vale? Que no nos apropiemos tanto del Twitter porque nos acabamos cerrando en nuestra propia retórica sin tener en cuenta que hay mucha más gente ahí, que hay otro lenguaje ahí anterior al que estamos nosotras creando. Anterior y contemporáneo. Si os parece, pasamos al turno de preguntas. Pillo un poco... O sea, una campaña la tenemos que preparar mínimo con una semana de antelación. Es importante tener en cuenta el contexto. Lo que decía Toletis, ha dicho ya de ser sexys en los hashtags y usar el sentido del humor. Ahí también no... O sea, no nos obsesionamos con llegar a ser trending topic con todo lo que queremos sacar, sino evaluarlo bien. Hay veces que también lanzamos hashtags para que la peña vaya alimentándolos de contenido. Entonces, con esto, si os parece, nos queda como media hora. Pasamos al turno de preguntas. Bueno, yo quería comentar una anécdota que nos sucedió en la cuenta colectiva que tenemos y el caso es de que te das cuenta y te pone la piel de gallina de la potencia que llega a tener Twitter sin pretenderlo. O sea, nosotros, por ejemplo, nos llegó un tuit falso en el cual se decía durante... Bueno, cuando fue la absolución de CAMS, nos llegó un tuit falso indicando de que se acampaba en Valencia. Y nosotros lo dimos por bueno y lo tuiteamos. Y aquello se empezó a tuitear, pero a lo bestia, y acabó acampando gente de verdad en Valencia. Y nos dimos cuenta al día siguiente porque alguien, supongo que con las herramientas estas que habéis comentado antes, dijo, esto lo tuiteó no sé quién, luego lo tuiteó no sé cuántos, luego llega a nuestro grupo. En nuestro grupo se hace trending topic, había un partido del Barça-Matrix y estaba en segunda posición debajo del partido. Y flipas porque dices, y todo esto era un bulo. Y fue una campaña hecha así en diez minutos y acabó siendo verdadera. O sea, partiendo de la mentira, acabó siendo verdad y nos quedamos alucinados. Respecto a lo que tú comentabas, ahí hay dos cosas muy importantes. Uno, eso demuestra esa capacidad performativa que decía Toret. Es decir, alguien dice, hay unos que quieren acampar y de pronto nadie lo había pensado y se acaba produciendo eso. Y otro es que hay que tener muchísimo cuidado con qué retuiteamos. Y siempre, siempre, o sea, por ejemplo, una cosa que pasa mucho es, aparece un tuit de pronto de, ¿están cargando en no sé dónde? A ver, ¿quién dice eso? O sea, ¿conocemos a esa persona? ¿Sabemos que está ahí? Eso es una manera de hacer ruido en nuestro propio círculo y de envenenar un poco. Es decir, no podemos dar bola a nada si no sabemos que es de verdad, de verdad, de verdad de la buena. Porque luego, o sea, en este caso igual salió bien, pero es que se puede liar mal y no mola. Respecto a esa anécdota también, que esa misma noche ya se empezó a desmentir el bulo en el mismo Twitter. O sea, una cosa también muy curiosa y muy potente es que las mentiras en Twitter tienen una vida mucho más corta que en otros medios. Porque la propia herramienta se autorregula y cuando alguien dice, se está quemando el ayuntamiento de Atenas, por ejemplo, cuando estábamos usando el hashtag estamos con Grecia de hace un mes, por ejemplo, pues salen usuarios de Grecia y dicen, no, la foto esa no es del ayuntamiento, es un cine. O sea, la propia herramienta te permite que los bulos vayan muy rápido, pero el contrabulo también, o sea, la confirmación. Y por eso es importante también cuidar la credibilidad de los usuarios colectivos. Porque a mí cuando Acampada Sol tuitea algo, por ejemplo, yo retuiteo automáticamente. O sea, porque me lo creo, porque me ha demostrado durante un montón de meses que cuando tuitean algo es porque realmente hay otros usuarios colectivos a los que no retuiteo automáticamente, porque me han demostrado también que no son tan fiables. Entonces, es importante cuidar la credibilidad que tenemos en la red. Yo quería decir una cosa muy rápida, que no perdamos también, ¿sabes? Pasó lo de la Acampada y tal, porque había un estado de ánimo colectivo de todo el mundo, pero que se conduce de alguna manera el flujo de la acción colectiva en momentos donde todo está interconectado y la energía circula, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado también con, yo qué sé, me acuerdo del que después del 15 y tal, todo el mundo, venga, pues vamos a la plaza, vamos a la plaza, vamos a la plaza. O el otro día el Mundo Today, ¿han detenido a George Clooney? Vamos a la plaza. ¿Entiendes? Es un poco esa lógica de creer y fliparte, creer que puedes mover a la gente como si fueran tus cordeditos porque diga que hacemos esto, ¿vale? La gente no es idiota y tienen que pasar una alquimia de factores para que el cuerpo se mueva, el cuerpo colectivo y haya tensión y tal. Porque había mucho de eso y hay que tener cuidado porque aparte nos vamos a encontrar en breve ese tipo de cosas, ¿no? De gente que intenta tirar cosas que son kamikaze y suicida, venga, vamos allá a la bolsa destruirnos contra... O sea, hay que tener cuidado con las dinámicas de arrastre, ¿vale? A ver, solo un apunte así como comentario. Siempre con sentido común y todo eso, pero para mí tan importante es definir los objetivos, desplegar la estrategia como después evaluarla, que es la fase final. Porque si no, no sabemos o simplemente tenemos impresiones subjetivas de, vale, hemos hecho un trending topic o sí, nos ha ido bien porque hemos tenido 30 retweets. Pero no solo basta con eso, o sea, hay que evaluar para ir aprendiendo constantemente. Y eso es una cosa que creo que poco hacemos. Bueno, no hablo porque no conozco a la gente que está aquí, pero que por norma general poco se hace, ¿no? Totalmente de acuerdo en eso. Y es más, no perder el norte y no fliparnos de hemos hecho un trending topic y hemos ganado. O sea, un trending topic es un trending topic y ya está. Y mañana no se acuerda nadie. O sea, es un medio para alcanzar otra cosa. El objetivo no es hacer un trending topic, el objetivo es otro. Que esto también a veces nos flipamos y se pierde un poco el norte. Sí, o sea, un poco el rollo este de, ¿y qué tal ha ido la mani? ¿Éramos trending topic? O sea, no ha ido ni Dios, ¿no? O sea, cuando le damos importancia a que hemos creado el trending topic respecto a algo que queríamos que fuera más allá, es que no ha ido bien. Bueno, mi pregunta. Hola. Bueno, la idea de Levi, que me parece súper básica, de que los algoritmos no priman, miden muchas, el algoritmo de los trending topics no, no, es muy complejo y mide muchas cosas, pero que prima la aceleración, no el volumen de tweets. Y el chiste que hizo de, nos están censurando tal hashtag, para mí es como la campanita del hashtag caducó, hay que sacar otro si queremos mantener este tema. Pero que en realidad Twitter no censura. Yo cuando veo un tweet de, nos están censurando, es hora de cambiar el hashtag para poder recibir la prima de la aceleración por el otro. Lo de muy, muy importante de hacer un trending topic, ¿para qué? ¿Qué es lo que queremos conseguir con eso? Tener una estrategia clara, porque hacer un trending topic por hacerlo es totalmente estúpido. Y es hacer ruido. Incluso cuando se hace ruido hay que saber para qué estamos haciendo ruido. Entonces quería también conectar con lo que dijo Ibai, de que la derecha lo hace mejor. O lo está haciendo mejor, o lo está aprendiendo a hacer. No, no estoy de acuerdo. Lo están haciendo muy mal. Están consiguiendo trending topics, pero no es lo mismo. Nosotros tenemos una metodología que va cambiando. Todo lo que hemos aprendido hoy aquí nos servirá dentro de dos meses, probablemente, todo esto de los pads. Pero no es lo mismo trabajar con pads colaborativos en diferentes fases en las que pueden llegar a entrar 100 personas a lo largo de cuatro días, según lo vas abriendo hacia el final y luego enviarlo masivamente por DM en copias, como dices tú. No es lo mismo trabajar con esa metodología que trabajar con la metodología con la que trabaja el PP en el Congreso del PP. Que era directamente una página web en la que tú metías tu contraseña del Twitter y tú metías tu usuario del Twitter y un servidor central del PP, que hubiera sido muy gracioso hackear, titeaba automáticamente por ti cosas como Rajoy Mola, Rubalcado es una caca y cosas por el estilo. No, prefiero trabajar como trabajamos, porque si fuera por conseguir trending topics es mejor trabajar así. Pero nosotros conseguimos otras cosas. Y bueno, decir que he pasado dos modelos de pads por el chat, que estaría bien, ahora os los paso por DM o como queráis. Dos modelos de pads de dos campañas que hicimos y que las hicimos conscientemente para que en el pad fuera una especie de modelo para quien quisiera hacer algo parecido. Y fueron así dos campañas bastante potentes, la de Razón Estierre y la de SOS 27M, que fueron ocho horas de trending topic. Combinar las dos cosas, conseguir un trending topic con, por ejemplo, flodear todas las pestañas de menciones de prensa internacional, que lo hemos hecho unas cuantas veces más, que a alguien le aparezca toda la pestaña de menciones flodeada de referencias. Flodear, flodear, inundar, inundar, postear, postear mucho, postear, inundar, inundar, pero en lenguaje friki. Sí. Ah, y otra cosa más, que aquí están contando básicamente todo lo que podéis hacer es ir diciendo una serie de tips, ir diciendo una serie de consejos o de buenas prácticas, porque estas cosas se aprenden haciéndolas. Y que sepáis que lo bueno, los truquitos buenos, no los estamos contando aquí, porque, oye, tampoco es... O sea, que aquí hay una mezcla muy buena de gente que empieza, gente que se quiere incorporar, gente que se quiere digitalizar y todo eso. Quien quiera aprender los buenos truquitos, que se una a los grupos de trabajo, que obviamente los secretos aquí no los... Y además, lo que estamos contando hoy ya no vale la semana que viene, nos lo estamos inventando sobre la marcha. Y que una cosa que he comentado, que nos los estamos inventando sobre la marcha y son cosas que se van aprendiendo. Varias cosas. La semana que viene sí que funcionarán, tranquilos. No vamos a devolver la matrícula a nadie, por lo que diga Ciudadano Cero. Otra cosa, un pequeño apunte. Cuando decía que la derecha está aprendiendo, me refería a eso, a que está aprendiendo, no que lo haga mejor. Pero hay algunas cosas que sí que las hacen mejor, como la producción de subjetividad a través de la comunicación. A la izquierda, o sea, a nosotros no sé, pero a la izquierda, a la derecha le da mil vueltas. O sea, crear sujetos políticos a través de la comunicación, eso la izquierda cree todavía en un esquema contrainformativo de vamos a contar lo que los medios ocultan. No, pero es que Twitter no va a contar lo que los medios ocultan únicamente. Va a crear comunidades a través de la comunicación, de explicar lo que los medios ocultan, de interaccionar. Y en eso, precisamente, la izquierda no es ejemplo de buenas prácticas. La izquierda utiliza a Twitter como si fuera un altavoz en el que lanza sus consignas. Por lo tanto, yo no digo aprendamos de la derecha, pero digo también no aprendamos de la izquierda o desaprendamos de la izquierda en lo que se refiere a la propaganda de la comunicación. Yo dos cosas. Una que no se ha mencionado antes, que es el tema, lo que has dicho tú de floguear, es, o sea, hay veces que no nos quedemos en que solo trending topic, pero también podemos hacer que salte al otro lado. Entonces, hacer menciones a prensa, a usuarios de prensa, así también se puede, también es una de las cosas que podemos añadir sin abusar en las campañas. Y la otra es, más allá de los trucos que, evidentemente, hay que ir aprendiendo y hay que, que es lo que es guay de la red, en realidad, que es súper dinámica y que todo el rato nos hace estar aprendiendo y en continuo movimiento, porque no somos nosotros, no somos nuestra peñita, sino que es básicamente otra peña la que está también construyendo la red. Pero yo creo que la idea básica es cómo generar unas buenas prácticas más allá de los trucos técnicos concretos. Y si hacemos esto hoy aquí, es por esto que se dijo ayer, que la red es un campo de batalla también. O sea, es un sitio donde generamos significado y por el cual batallamos también. Entonces, esto está ahí como sustrato, mucho más allá de si es mejor hacer la mención así o así, que luego Twitter cambiará el algoritmo. Solo para que no perdamos el norte y sepamos dónde estamos. O sea, estoy de acuerdo con Sergio. Ayer empezamos diciendo que Internet, por su propia naturaleza, es en continua mutación. Entonces, aquí lo que queremos explicar es qué estamos haciendo ahora en este momento histórico, pero sobre todo lo que extrapolamos desde nuestras prácticas y la ética que se construye utilizando estas herramientas, que esto sí que perdura. Entonces, ya mañana empezamos diciendo, él mismo ha dicho, ahora estamos tirando de hashtag y la semana que viene igual tiraremos de frases. O sea, los truquillos justamente no perduran y estos son en las prácticas. Y volviendo a lo que decíamos, analizando, decidiendo quiénes somos y qué es lo que necesitamos en cada momento. Entonces, ahora esta sesión era sobre Twitter. Aquí se ha dicho mínimo siete días de una campaña de Twitter. Para montar Democracia Real ya son seis meses de trabajo. Para montar Xnet son un año de trabajo. Para montar, o sea, estamos hablando concretamente ahora que cuando tú tengas la campaña, habiéndote preguntado por qué, sabiendo qué táctica, qué enemigo tienes y todo esto, que esto tardarás, lo que tardarás, en siete meses puedes utilizar bien la herramienta, en siete días como mínimo puedes utilizar la herramienta de Twitter. Y esta tarde justamente queremos entrar a hablar más generalmente en todo esto que hemos hablado, cómo globalmente podemos plantear las campañas virales y luego entrar en las prácticas cotidianas de los grupos. O sea, es solo para que nos situemos que estamos hablando de Twitter. Yo creo que es muy bien la puntualización porque creo que a lo mejor no se estaba entendiendo, no sé si se está entendiendo que te puedes montar una jarana increíble. Porque, ¿sabes? No. Vale, solo puntualizar eso. ¿Hay más palabras, más preguntas? Bueno, y ahí al fondo. No, yo quería preguntar, amb el tema aquest de campañas, que en molts cops veig tuits que hi ha molts hashtags, n'hi ha tres o quatre, ¿no?, en un mateix tuit. Y volia preguntar si això es bo, es dolent, son hashtags de una campanya, coses d'aquestes, com dèieu, que son com més parentes en el temps. Y, bueno, una mica, això. A ver, si per montar la campanya has pensat, ha de pensar només un hashtag o varios, combinarlos o què? A ver, si es, tiene un trabajo bien hecho detrás y es sostenible, la estás pensando con tiempo y tal, y cree que se va a mantener, yo que sé, por ejemplo, pues la Claudia y yo que estábamos ahí, alguna gente más preparando antes del 15M y tal, pues teníamos preparado como una semana entera, ¿sabes? Pues de todo lo que va a venir y tal, y ver cómo puede avanzar la movilización y tal, o sea, pero eso, desgraciadamente, no se hace mucho porque es difícil planificar una semana de contenido y de estrategia y tal, normalmente los grupos no trabajan así, desgraciadamente, en mi opinión. Después, otra cosa que has dicho y a que han comentado ahora aquí, yo no estoy de acuerdo, o sea, no pasa nada, ni quiero polemizar, pero la movida es que la utilización de los hashtags depende mucho, hay gente, por ejemplo, que solo pone el hashtag de lo que está hablando, pero yo, por ejemplo, utilizo los hashtags para abrir futuros posibles, o sea, de ideas, conceptos, palabras que están resonando otra cosa, aunque después nadie, no lo estás tirando, o sea, porque quieras ir ahí, ¿vale? Para que quieras que eso se haga trending topic, estás tirando eso porque estás dando una idea distinta a la información que no es un hashtag, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Vale. Yo quería puntualizar que yo creo que tú has hablado de varios hashtags que se trabajan para varios días, entonces es normal y más natural que se acumulen en el tiempo, ¿vale? Y que si una campaña empezó antes de ayer y hoy ha evolucionado con otras acciones y con otras cosas, puedas usar esos dos hashtags. Lo malo es cuando, por una cuestión de democratización semántica, estamos tratando de buscar un hashtag común y no nos ponemos de acuerdo, por, yo qué sé, cuestiones varias, claro, aquí tenemos un problema si vemos que uno es el que está subiendo pero los demás no hacen caso, ¿sabes? O sea, estaría bien que si el objetivo es, que no siempre es así, que sea trending topic, entonces que los demás sigan al que ha funcionado, aunque a mí me encante el mío, ¿no? Otra cosa es para etiquetar y organizar la información. Por ejemplo, el otro día con la agencia A29, desde Acampada habían lanzado Man y BCN no sé cuántos, pero es que, claro, en Cataluña hay más manis que la de Barcelona, ¿no? Y la agencia estaba recibiendo información de todo el territorio, entonces es como, vale, no vamos a usar este o vamos a usar este más el otro, ¿vale? Para poder englobar y... Una cosa, por tanto del matí, no sé cómo tenéis... El meu servidor tiene una capacidad de almagascinar la información que es limitada, no sé los vuestros. Llavors, bueno, que siga ilimitat, jo sí que proposaría anar tancant ja, podem comentar també el dinar i així, i aquesta tarda entrem al trap o més en campanyes concretes, a no ser que algú tinga un dubte superimportant, que no pot ser si fa servir Twitter o no. O sigui, a no ser que hi hagi un superdubte, anem tancant, us sembla, no ho sé, és que teniu encara de dimensi al matí. O tenéis dudas, os parece... Hola, os parece bien que vayamos cerrando. Pues repito, logística, quien no haya pagado la aportación de 3 euros... Vale, los 3 euros para mí y los 5 de la comida que no la haya pagado para Madis, que está... que está allá. Os da... ¿Os va bien si hacemos 4, hacemos una hora y media de pausa y no dos? y as os